El rechazo a mi cabello era más fuerte porque mi familia también lo rechazaba. Entonces ellas utilizan mucho alicer, extensiones, trenzas, pues para poderlo manejar. Mi mamá solía cuidarme muchísimo el cabello y podía durar hasta una hora, pues tratando de domar el pelo un poco. Como en cuarto, ahí como que utilicé mi primer producto químico en el cabello para alisarlo. Y eso fue patrocinado por mi mamá. Entonces recuerdo que sin permiso de mi mamá, de hecho, terminé alisándome el pelo con una prima. Pues yo también quería tener el cabello así, pues por ser aceptada, pero pues no se podía porque mi cabello era muy diferente al de las demás. En ocasiones hay comentarios como, tienes que ir bien vestida y tienes que ir elegante. Y obviamente se refieren al tema del pelo, como hay libre desarrollo de la personalidad y todo lo que quieras, pero al juzgado no puedes ir con el pelo alborotado. Creo que lo que me impulsó a tener el cabello natural fue cuando entré al grupo de baile en la universidad. Yo preferí seguir bailando que mantener mi cabello alisado. A mis 20 años yo calculo que ya no me gustaba el pelo como lo tenía. Y tomé la decisión de no alisarme más el pelo. Lo que me gusta es que si yo quiero utilizar un estilo es porque yo quiero. O sea, si yo lo quiero utilizar así es porque se me dio la gana. Y si lo quiero utilizar crespo, pero también es porque se me dio la gana. Y si me lo quiero alisar es que también se me dio la gana. Cuando uno está en etapa de descubrirse y de encontrarse, te paras firme y dices como no, no es lo que quiero. Y yo quiero llevar mi pelo como es. Y mi pelo es así y si no te gusta, pues hombre, nada que hacer.